bueno seguimos, acá podemos ver que es un equipo de rastro, no es un equipo de 3 puntos como ocasionalmente también lo pueden haber fumigadoras 3, las hay también fumigadoras 3 puntos, este funciona con cardan y con cables directos allá para la corriente, estos cables nos ayudan aquí en estos 4 motores 5 motor principal y 4 acá adicionales que son los de las sesiones, aquí los dices para calibrar también acá contamos con una bomba de agua, un cardan pequeño que va directo al tanque de la fumigadora que hace que el producto se mantenga constantemente en movimiento para que se haga la mezcla contamos con presión de aceite para abrir el equipo filtro este filtro es el principal del tanque, aquí todo o cualquier pedazo de basura o cualquier cosa que llegue de aquí que va a evitar que se tape una boquilla, se tape una manguera, cualquier conducto allá de la fumigadora esta contamos con filtro también, un par de filtros por alquilón, aquí para las mangueras de ya veres de acá, de todo el equipo acá, toda la sesión acá, un par de gatos para levantar acá hay otros gatos para abrir contamos con guayas porque este sistema de guayas no es de gatos completos todo y aquí este es este este es un bote el sistema de bote de este humedador cuenta con bote esta carpa y esto a la abriera se infla haciendo que el aire haga que el producto llegue directamente al suelo cosa de que haya viento, el viento no se lleve el producto, que el producto caiga directo a la planta no se lleve un producto, lo que ocurre eso las 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 las